El transporte en Venezuela ha experimentado un cambio positivo en los últimos años. Hoy, los venezolanos tienen más opciones para movilizarse de forma segura y cómoda. La circulación de camionetas, que había mermado en un 40% en años anteriores por las vicisitudes de la guerra económica, se ha ido restableciendo paulatinamente, aunque aún enfrenta desafíos. No obstante, las alternativas de transporte privado también han proliferado, con aplicaciones de movilidad que ofrecen comodidad y seguridad a los usuarios. Las tarifas de estos servicios van desde un dólar en adelante. El transporte superficial parece tomar velocidad. Los propuestos recorren Caracas de Petare a Propatria, de Chacaíto a Antímano, y entre sectores de algunos municipios ahora se puede viajar sentado con aire acondicionado, con Wi-Fi y seguridad. El metro de Caracas también ha sido objeto de importantes remodelaciones. El gobierno de Venezuela aseguró que durante el año 2023 hubo importantes avances en la recuperación del sector ferroviario, principalmente en el metro de Caracas, que el pasado 2 de enero cumplió 41 años de inaugurado. El Ministerio de Transporte indicó que recuperó 48 de sus 51 estaciones, con la sustitución de 167 escaleras mecánicas y la rehabilitación de ascensores de pasajeros y de carga.